Sí, sí, que hay brindis y... A todos ustedes. Todos ustedes. Ay, Dios mío, y por la Virgen de los Apetitosos, ¿quién me mandaría a mí a meterme en esto? Vamos a ver cómo se da la tarde. Me llegan los palominos al tobillo ya. ¿Y yo tu plan cuál es? ¿Tú dónde estuviste anoche? A ver, gorda, que yo no salí ayer de mi casa, que vino la Jessy a estudiar a los Países Bajos y las lenguas muertas, pero que no salí yo de casa, ¿no, eh? ¡Qué espectáculo! ¿Y el chupetón que traes aquí de qué coño, eh? Esto, gorda, esto habrá sido querido yo. Vamos al corte inglés a comprártete un perfume y me han dado uno de pruebas, ¿eh? No hacía más corte. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Bueno, pues esto es el triunfo de... ¡Gracias!